Música Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Música Quiero todo para oírme, guaracha Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo si van a gozar Los invitaría a gozar Conmigo si Que canta mi gente Que canta mi gente Pero que canta mi gente Que canta mi gente Ahora que yo vengo caliente Que canta mi gente El ritmo tan sabroso Lo baila la gente Mi gente, mi gente Que canta mi gente Que canta mi gente Que canta mi gente Rudeo de oriente Ahora la cosa aquí se puso buena Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que critiquen, que critiquen Que se oiga que yo no oigo nada Y tu abuela Pacheco, ¿dónde está? En la esquina está cantando guía Ahora es que bueno ya Que critiquen pa' gozar Soy Gilvaro de Puerto Rico Soy Lola, Lola, Lola ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Muy bien! 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 Peace by Nakul